DJ Rafito Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin ti Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Y eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Y eso no me gusta Y sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Eso sucede en esta soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo resistiendo a pedir perdón Lo único que importa es en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta 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 Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Yo te voy a decirte en tu amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que yo sin ti y tú sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Oh no Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Oh no Dicen que uno sabe lo que quiere Está que lo pierde Pero Para no tener un chalvo Lo que no quiere No quiero olvidar No quiero olvidar No quiero olvidar No quiero olvidar Yo no le llamo a la soledad No, no Si yo nací solo Y mi amiga ya sabe que te va Y si tú crees que me vas a venir Y ese gusto no te lo voy a dar Porque sin ti soy mejor Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva al viento Nada de esto importa